Regresa a la pantalla la telenovela más polémica, con las maravillosas actuaciones de Lucía Méndez, Jorge Martínez, Alma Muriel, Alejandro Camacho, Carlos Cámara y Patricia Reyes Espíndola. El extraño retorno de Diana Salazar, gran estreno este lunes, una cuarenta de la tarde y once cinco de la noche, solo por telenovelas.